Una situación crítica y sin duda ya le decía una visión apocalíptica. ¿A dónde vamos a parar con todos estos datos? Le agradezco mucho a Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, que nos acompañe en esta tarde. Gustavo, bienvenido. Oye, una situación verdaderamente preocupante. Ayer veíamos este sexto informe sobre cambio climático de la ONU y bueno, quedamos francamente alarmados. ¿Podemos limitar este incremento de las temperaturas? Hola, Magda, buenas tardes. Sí, la verdad es preocupante, es muy seria la situación. Sin embargo, desde Greenpeace nosotros creemos que sí hay margen de maniobra, siempre y cuando gobiernos y empresas principalmente empiecen a actuar ya en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Cada vez tenemos menos tiempo, es cierto. Esto queda constatado con este informe del IPCC, que nos dice que el ritmo, la aceleración del aumento de la temperatura y de los eventos, las consecuencias del cambio climático, está siendo cada vez más rápido, está acelerando, pero al mismo tiempo creemos nosotros que sí es posible ralentizar este ritmo siempre y cuando, siempre y cuando se tomen medidas drásticas muy radicales para cortar la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que hay que hacer es cerrar la llave, cerrar la llave de las emisiones. Hay que dejar de emitir este tipo de gases a la atmósfera. Es la única manera de poder desacelerar este proceso. Porque también lo dice el reporte y también tenemos que tomar esto en cuenta. Si se toman las medidas adecuadas rápidamente y de manera generalizada por la comunidad internacional y a diferentes niveles, niveles nacionales, regionales, globales, locales, podemos ralentizar este proceso. Pero los efectos que ya estamos viendo se van a seguir viendo durante décadas. Gustavo, pero a ver, es que pronto cuando volteamos a ver esta meta que se fija a nivel internacional, pues nos estamos quedando muy lejos, sobre todo cuando parece que México va en sentido contrario a esta descarbonización del planeta. Y en este mismo sentido, ¿cuáles son los retos que como país estaríamos enfrentando frente a esta visión apocalíptica? Porque a ver, nos ha tocado ver de todo, sobre todo en los últimos meses, desde sequías extremas con más del 70% del territorio nacional, en alguna condición de sequía, vimos también incendios forestales, inundaciones, el sargazo, hablábamos hace un momento también del Golfo de México y esta zona muerta, además ahora de la advertencia de la NASA respecto a las playas. ¿Cuáles son los retos que vamos a enfrentar como país? Los retos están en dos vertientes. En la parte de mitigación, o sea, de reducción de emisiones y donde hay que hacer las reducciones es en el sector hidrocarburos, hay que dejar de lado los combustibles fósiles y en el plano de la biodiversidad y deforestación. Hay que acabar de una vez por todas con la deforestación en nuestro país. Y por otro lado, el reto es en la adaptación. ¿Cómo adaptamos a nuestras ciudades, sean costeras, sean en las laderas, en los valles, en las regiones hemidescérticas, a una situación climática cambiante? Esos son los retos. No, bueno, son retos enormes y que sin duda requieren de estrategias muy precisas y de una política energética que verdaderamente apunte hacia las energías verdes, hacia las energías renovables. De no cambiar, ¿qué nos espera para que podamos concluir, Gustavo? Lo que nos espera yo creo que es, por un lado, atender a esta exigencia global de ser más ambiciosos en nuestras metas como país de reducción de emisiones. México tiene que ir en noviembre a la próxima conferencia de cambio climático. Ahí se tienen que dar señales de una mayor ambición. Y como tú bien dices, hay que acelerar la transición energética, hay que modificar la manera en que se están produciendo alimentos en el país. Esto es pasar de una agricultura industrializada a una agricultura basada en modelos agroecológicos. Y como te decía antes, hay que detener la deforestación. Y que eso sin duda también es un asunto sumamente importante. Hemos visto escenarios, híjole, verdaderamente lamentables en esta materia. Y que, bueno, ojalá y no nada más sea una responsabilidad del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales, municipales y de la sociedad en general. Gustavo, como siempre, muchísimas gracias de verdad por estos minutos. Y esperemos, se repita pronto, porque este tema vale la pena poderlo analizar a profundidad. Claro que sí. Cuenta con nosotros. Muchas gracias.